Música Lugar maravilloso, la Florida, ahora Leonardo Manino, que es el jefe de guardavidas en Costanera Rosario y nos habla sobre los aspectos de la seguridad. Música Es un operativo integral que se está haciendo ya desde el año pasado. En conjunto los cuerpos de guardavidas de Florida y Rambla Cataluña. Tenemos lanchas de rescate para apoyo a los navegantes. Puesto sanitario en las dos playas para cualquier atención médica que se necesite, tanto básica como avanzada. Las torres de guardavidas cuentan con botiquín de primeros auxilios. Y además tenemos toda la playa, todo lo largo de nuestra Costanera Norte, en un dispositivo de cardioprotección. Esto es que los guardavidas también están dotados de cardiodefibriladores. Y si ocurriera algún caso de un paro cardiorespiratorio, podrían acudir en un tiempo corto hasta que llegue el sistema de emergencia. Fundamentalmente nuestro trabajo está direccionado a eso, a la prevención. Pedimos a la gente que esté en lugares delimitados con guardavidas, que acepte las indicaciones, que son indicaciones para poder tener una mejor convivencia y evitar cualquier tipo de incidente. Nosotros nos basamos en nuestro trabajo en eso. Por supuesto que estamos preparados para la respuesta ante la emergencia. Pero fundamentalmente le pedimos esa precaución y esa prevención a la gente. Nosotros tenemos en la zona, desde el puesto 1 de la Rambla de Cataluña, que sería el puesto 1, está bien ubicado al norte de la Rambla de Cataluña. La subsecretaría de deportes instituyó ahí un corredor de nado, un carril de nadadores, un carril para poder hacerlo en un lugar donde no hay ningún tipo de embarcaciones. Y eso cuenta con parte de este dispositivo de guardavidas, lanchas de rescate. Y lo hacemos, por supuesto, con esas recomendaciones, utilizando un flotador personal para que la persona, ante cualquier circunstancia, pueda pedir ayuda. Que lo hagan en grupo, que lo hagan en pareja. Es un espacio muy lindo y que está viniendo muchísima gente. Cada año se va acercando más. Los invitamos a todos a venir a nuestras playas, hacerlo de forma segura. Y estamos preparados para cualquier situación que pueda ocurrir. Así que los esperamos. Y es maravillosa la Florida. Y una de las actividades que todos podemos compartir son las que realizan la Escuela Municipal de Actividades Acuáticas. Aquí en la Florida. Vengan a disfrutar. Nosotros hoy estamos haciendo una actividad especial, que es un triatlón con los integrantes de la Escuela Municipal de Actividades Náuticas. Dentro de las actividades de escanotaje, natación y remo. Y con los chicos de todos los grupos. A partir de los 10 años hasta gente de 60 años. Que hoy están todos los grupos juntos por esta actividad especial. Los niños están separados por edades y por nivel. Los niños y adolescentes a partir de 10 años hasta 12 los niños. Están los martes y los jueves a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 12. Y los adolescentes están de las 9 hasta las 10 y media. Y después hay un grupo avanzado de adolescentes que ya está de 9 a 12 que hace una remada más larga. Y después los sábados es para adultos, tanto inicial como avanzados. Que estamos todo el año. Los martes y los jueves es para niños y adolescentes. A partir de las 9 de la mañana. Distinto horario ahí de 9 a 10 y media para adolescentes. De 10 y media a 12 para los niños. Y después los adultos los sábados a las 9 de la mañana hasta las 12. Y después, bueno, también los viernes tenemos los talleres a las distintas colonias de la Municipalidad de Rosario. Que vienen las colonias, sobre todo de la zona norte. A practicar una clase, una clínica. Y después esos chicos cuando terminan la colonia, el que quiere puede venir también a practicar. Eso está abierto a todo el público. Fantástico. Todos los momentos que tenemos acá, yo hace un año que vengo. Son siempre, todos los sábados son alucinantes. Siempre hacemos algo distinto. Estar acá con amigos en la playa. Disfrutar de Rosario, del río. Es lo mejor que nos puede pasar. Yo soy increíble. Yo empecé acá hace 5 años. Soy el primero. Y no puedo creer todo lo que se logró en tan 5 años solamente. Esta es la primera vez que hacemos un triatón entre todos. Y fatal. Increíble la pasamos.